Música Así en la lección siguiente Me explora del consumir Y en la violación Vamos a cerrar Repita esta palabra Bendita 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 Yo quiero que me expliques algo Yo quiero que tú me expliques Cómo has hecho tú Para cambiar la sociedad y la familia Yo necesito saber Qué proyectos Ustedes utilizaban Primeramente Esto no es un proyecto Es una visión celestial Vivimos en una sociedad que está agonizando En su afán por el éxito Nos encontramos en medio De una civilización Que ha negociado sus principios morales y espirituales Por sus intereses personales Estamos en medio de una jungla de cementos Algunos a esta agonía lo llaman avance Progreso o desarrollo Pero la pregunta que yo me establezco es Cómo puedo llamar desarrollo A leyes que aprueban el aborto Dando hoy estadísticas alarmantes Donde nos revelan que hay 58 A 60 millones de niños Que mueren por aborto cada año Donde esos números Superan la cantidad de personas Que murieron en la segunda guerra mundial Cómo puedo llamar progreso A que en los últimos 35 años Desaparecieron más bosques y selvas Que en toda la historia de la humanidad Cómo puedo llamar progreso A que hay países llamados del primer mundo Que con lo que gastan en armamento Sería posible alimentar a medio millón de niños al año Cómo puedo llamar progreso A que hay países en vías de desarrollo Que en vez de invertir más dinero en energía O bienes de consumo básico Duplican constantemente su presupuesto militar Estamos rodeados de una cultura Que le está apostando a la muerte Es tan fuerte lo que les digo Que uno de los distribuidores de videojuegos Más populares En 40 de sus 47 juegos Tenía la violencia como tema principal Ustedes saben que un escritor A todo esto lo llamó La fiebre enloquecida De un sábado por la noche Pero sin un domingo de resurrección Yo creo que ustedes Deben de cancelar Sus ocupadas agendas Prestar atención A lo que tengo que decirles Debemos recuperar Nuestro enfoque De cuál es la verdadera riqueza de la nación Porque todas las estadísticas Que le acabo de dar Lo único que nos informa Es que nuestro afán egoísta Nos estamos eliminando unos al otro La Biblia dice Que la tierra clama Por la manifestación de los hijos de Dios La tierra y sus recursos Por los cuales tanto nos peleamos Demandan que el hombre Se vuelva a Dios Porque si el hombre Se vuelve a Dios La tierra será dignamente administrada Entonces ¿Cuál es la mayor riqueza de la nación? No son sus familias Por eso nosotros Asumimos la visión celestial De casas de paz Usted sabe Que la palabra patria Nace de la palabra oikos Que significa casas Nunca tendremos una patria Nueva Si no tenemos hogares transformados Porque la patria que queremos Se construye en los hogares Si ustedes se preguntan ¿Quiénes somos nosotros? Les diré que somos Un ejército de familias Rescatando familias Que somos diferentes grupos Estarios Unidos por una causa mayor Que somos el producto De un evangelio Que no está jugando al cambio Está asumiendo el cambio Que somos el ejército Sin rostro Porque hemos renunciado A nuestra propia imagen Por revelar a Jesucristo Somos una nación Dentro de otra nación Somos los recuperadores De lo que el mundo ha desechado Somos un ejército Con una apariencia débil Pero con un Jesucristo fuerte Somos la esperanza De un mundo En busca de nuevas oportunidades Si ustedes se preguntan ¿Cómo lo estamos haciendo? Les diré que estamos Yendo casa por casa Que entramos en ella Nos sembramos literalmente En un hogar Hasta que el taller de dolores Y ante valores Se transforme En una casa de paz Si usted se pregunta ¿De dónde nacen Los ejecutadores De esta visión? Nacen de las mismas casas Que ayer fueron Un taller de fracaso Si ustedes quieren saber ¿En dónde estamos hoy? Les diré que estamos En la puerta de su casa Predicándole a sus familias Mientras yo le estoy predicando A ustedes en este lugar Si ustedes se preguntan ¿Quién soy yo? Les diré Que simplemente Soy El eco De la voz de un pueblo Que está totalmente Comprometido Con la visión celestial Que hemos asumido Que la mayor riqueza De la nación Lo son sus familias Si ustedes se preguntan ¿Cuál es el motor De nuestra pasión? Les diré Que es Jesucristo Él es nuestro salvador Él es el que nos ha llevado A querer recuperar Al perdido Él es la verdadera causa De este movimiento Él es el líder De nuestras acciones Él es la pasión inexplicable Que arde en nuestras vidas Él es aquel Que nos llevó a ver En otros el valor Que dejamos de ver nosotros Él es el principio De nuestras estrategias Él es el final De nuestras motivaciones Yo solo quiero que sepan Que estamos determinados A recuperar la sonrisa Del niño El valor del anciano La guía sabia Del padre con sus hijos El oído obediente Del joven Para escuchar Las palabras De sus formadores Porque nosotros Estamos construyendo Una nueva patria Desde la mayor riqueza De la nación Sus familias Las palabras Traece Gracias por ver el video.